Mis queridos televidentes, sean bienvenidos a una nueva entrega de Tiene la Palabra Diputado, nos aloja el Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo. Hoy iniciamos nuestra conversación abordando el ámbito socioeconómico y lo hacemos de la mano y en compañía del diputado Elías Mata, vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Bienvenido, diputado. Bueno, buenas y muy contento de estar en esta entrevista con Telecaribe. Y de verte otra vez, teníamos tiempo sin vernos. Sí, lo hablamos fuera de la línea. Bueno, y aquí estamos otra vez. Muchísimas gracias. Seguimos todos tratando de llevar a los hogares la información para que nuestra audiencia sea quien tome las decisiones. Las decisiones y que estés bien informada. Y que estés bien informada. Bueno, diputado, mucho sobre su área de investigación y de experticia y de trabajo político. que en este caso, pues, es el ámbito socioeconómico. Yo quisiera no perder mucho tiempo y arrancar con los temas poco a poco para pulsar su opinión. Fíjense que, bueno, nos despertamos esta semana con este anuncio de una nueva misión que tiene que ver con el tema de la soberanía agroalimentaria. Gran misión de abastecimiento soberano y seguro, anuncia el presidente Maduro. Y además entrega todo el poder sobre el ejercicio de esa misión al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para controlar los sectores de alimentos farmacéuticos e industriales. ¿Su opinión? Mira, yo creo que las cosas, lo primero que habría que decir es, ¿por qué Venezuela llegó a lo que está? ¿Por qué estamos en esto que estamos viviendo? ¿Por qué en Venezuela es el único país de América Latina y del continente americano que la gente tiene que hacer cola porque hay desabastecimiento? ¿Que la gente tiene que andar deambulando de farmacia en farmacia porque no hay medicina? ¿Por qué este es el único país del mundo que tiene inflación en el primer semestre? Ya lleva 176%. El país que más cerca le llega es argentino, le llega ni a 8%. Si la pregunta es ¿por qué hay este desastre en este país? Y la respuesta es una sola. Lamentablemente el modelo, yo lo llamo comunista, que intentaron aplicar en Venezuela es el responsable del desastre que tenemos. Ese ataque permanente a la industria privada, a los inversores privados, ese ataque permanente a todo aquel que intentara desarrollar dentro del libre mercado su empresa, bueno, trajo como consecuencia esto. Nosotros vemos, por ejemplo, yo soy un diputado del Estado Zulia, que es un Estado fronterizo. Bueno, el Estado ahora resultó ser que la solución de este modelo fracasado es que ahora abrió la frontera y traen mercancía de Colombia de contrabando y la traen a dólar libre. Pero entonces un kilo de harina vale 1.200. La pregunta es si tú dejaras trabajar a Polar de manera tranquila, quizás un kilo de harina estaría en 400 y no a 1.200 como la tenemos que pagar ahora los Zulianos. Entonces, lo que hay aquí es un fracaso del modelo. Y eso que ocurrió ayer yo lo quiero decir con toda responsabilidad. Yo vi en la tarde al diputado Héctor Rodríguez, que es el jefe de la fracción parlamentaria, y anunció con bombos y platillos que venían de una reunión en Miraflores donde le habían entregado un proyecto socioproductivo al presidente, de manos que lo había elaborado el PSU. Bueno, yo dije, chicos, ¿será que vienen con algo nuevo? Y dijo, en pocas horas el presidente va a anunciar un plan. Y yo tengo que decirlo con toda responsabilidad. Eso que yo vi allí es más de lo mismo. Eso no va a resolver el problema. El problema es producir aquí en Venezuela. Y fíjate las decisiones que ellos toman. Kimberly cierra. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos toman la empresa. Pero, señores, señor Maduro, ¿cuántas empresas lo que ustedes han tomado están funcionando ahorita? ¿Usted tiene en la mano alguna data o alguna precisión en el ámbito del análisis sobre qué ha pasado con el comportamiento del Estado propietario, diputado? Porque el problema del modelo que usted refiere y al que además tiene calificaciones muy claras, el problema quizás, y se lo pregunto, es cómo se comporta el Estado cuando es dueño, gestor y garante de los recursos. Quizás nada tiene de malo que sea gestor y garante. Uno espera que el Estado de alguna manera, uno como ciudadano de algo lo proteja y en algo le asista. Pero cuando el Estado se convierte también en propietario de los recursos, ahí entramos en otro plano y habría que saber cómo es esa conducta. Ahora que Kimberly Clark es el nuevo objeto de una ocupación con fines de utilidad pública, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Hasta ahora tienen algunas precisiones de cómo es ese Estado propietario? Mira, hay una comisión que está elaborando una ley de producción nacional que la preside, por cierto, el diputado Omar Barbosa. Ahí se ha hecho un estudio bien claro sobre ese tema. Pero yo te puedo hablar del Zulia. En el caso del Actio Los Andes, eso está casi quebrado, haciendo jugo de guayaba. Eso es lo que están haciendo. En el caso de la empresa Palmeras Diana, da vergüenza. Ya no están produciendo aceite. Eso producía aceite, pero que abastecía a todo el Estado del Sur y a todo el occidente del país. Ya eso está fuera de control. Pero además han hecho una cosa que es aberrante. Obligan a los productores de palma africana que tienen que venderle los productos a la planta a un precio cuatro veces por debajo del que se los compra algún privado. Eso es algo que no tiene sentido. Bueno, ¿y eso es producto de qué? De que lamentablemente, cuando el Estado toma una posesión, como no hay doliente, ¿qué es lo que ocurre? Comienza la corrupción, comienza, digamos, el derroche, el despilfarro. Bueno, y eso es lo que ha terminado haciendo aquí. ¿Qué pasó en Sidor? ¿Qué pasó en las empresas de guayaba? Todas están prácticamente quebradas. ¿Qué pasó con la empresa de... Todo este conjunto de empresas de fabricadoras de café en Venezuela, Torre Pactora? Bueno, todas están prácticamente quebradas. Las únicas que están funcionando están vendiendo café a precio a Mercado Libre. Porque ya el kilo de café en Venezuela está en 5.500 bolívares. Me quedo un minuto para la pausa. ¿Quién responde por ese daño al patrimonio? El presidente Maduro y su partido PESU, que son los responsables de este modelo. Tengo que hacer una pausa. Me encantaría comenzar también a abordar otra de las medidas inmediatas anteriores a esta, de la creación de esta nueva misión, que es la puesta en marcha o la puesta en funcionamiento de los CLAP. Lo revisamos al regreso de la pausa. Y los 14 motores, y así vamos recordando. Es una historia. Bueno, qué bueno que lo tiene claro, porque lo vamos a abordar al regreso. A usted se quede allí y ya venimos.